Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Sonic Generations. Vamos a probar este juego en Xbox Series X, a ver qué tal va, porque bueno, ahora tiene el FPS boost de los frames desbloqueados. Y bueno, me atrevería a decir que este Sonic es de los mejores Sonic de los últimos años, realmente, ¿no? Dentro de los Sonic modernos, con una jugabilidad así moderna y tal, seguramente sea el mejor incluso. Quitando Sonic Mania y tal, que esto ya sería más clásico. Y bueno, ahora Sonic está en boca de todo el mundo con la segunda parte de la película de imagen real, con el anuncio de Sonic Origins. Y bueno, vamos a probarlo aquí este Sonic Generations, que a mí particularmente es un juego que me gusta bastante. He estado jugándolo un ratito, ¿vale? He estado jugándolo un ratito. Me he jugado este nivel dos veces y bueno, me he hecho todas las estrellas. Vamos a jugárnoslo otra vez con el Sonic moderno. Y tenemos este, que es el Sonic clásico, que es que no tarda nada en cargar, no tarda absolutamente nada. Así que bueno, vamos a entrar. Vamos a jugar Green Hill. No voy a ir muy deprisa, ¿vale? Para que, bueno, para que se vea más o menos bien. Voy a intentar no ir muy deprisa, ¿de acuerdo? Es un juego que se sigue viendo, joder, es que se sigue viendo brutal. Luego salió el Sonic Forces. Mierda, no he podido entrar por ahí. Salió el Sonic Forces. Y, joder, ¿cuál se ve mejor? ¿Sonic Forces o este, tío? He dicho que iba a intentar no ir muy rápido, ¿vale? Pero claro, es que el juego es rápido. Es que es brutal este juego, tío. Esta Sonic es brutal y se sigue viendo salvaje. Es que, mirad la piraña, qué guapo. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Hace mucho que no juego a Sonic, también es verdad. Pero es que es muy impresionante, tío. Es muy impresionante este juego. Aquí había un tirón siempre, pero ahora... ¡Oh! No hay. Ahora va perfecto, tío. Y bueno, no va a ser un vídeo muy largo, porque evidentemente estos niveles, pues... Eh... Se los haces en 3-4 minutos, como mucho. Dos minutos y pico. Pero... Joder. Es que es un título súper entretenido. Vamos con el Sonic clásico, ¿vale? Vamos a entrar. Este me lo he jugado una vez, ¿vale? Ahora, antes del vídeo. El principal problema que yo le veo a este Sonic clásico es lo cerca que está la pantalla, ¿no? Porque muchas veces no tienes margen de... Digamos, de maniobrabilidad, ¿no? Tienes eso ahí, ¿no? El personaje muy cerca. Y no tienes un margen de... De respuesta, ¿no? De decir, vale. Bueno, no quería caer ahí, pero he caído, ¿no? O sea, ha sido suerte, ¿vale? Si sofre daño, soltarás todos los rings acumulados. Eh, je, je, je. Y bastaño, si no te queda ninguno, me da más una vida. Cuidado. Pero vamos a ver si quiero hacer el este. No me salía, tío. No me salía, tío. Un anillo de estos rojo. Bueno, podríamos subir por arriba, ¿vale? Pero me da igual. ¡Ay, no he llegado! Bueno. No pasa nada tampoco. Hay muchos caminos, ¿no? Es difícil que nos maten. Pero sí, podemos morir, evidentemente, ¿no? Si nos quedamos en alguno de los lados, pues sí que podremos llegar a morir. Vale, vamos a pegarle aquí duro. Ya es el final, ¿eh? Está bien. Está bien. Además, este Sonic clásico tiene un buen control. Cosa que no tiene el... El Sonic moderno tiene un control más durito, ¿vale? Tiene un control más... Más durillo. Que no puede... A lo mejor toda la gente no... No se adapta a él. Vamos a hacer la de Chemical Plan, pero con el moderno, ¿vale? Intentaré que no me maten, puesto que es bastante... Más complicada que Green Hill. Ah, mierda. El derrape que tenía, madre mía. Mierda, podía haberme enganchado ahí en eso, pero bueno. De este nivel sí que no me acuerdo, ¿vale? Ah, y por arriba había cosas. Bueno. Uy, maldición. Mira, estaba viéndolo venir la mierda esa, tío. Para apartarlas, empújalas cuando pasas el turbo. ¡No, tío! La maldita mierda de bicho ese. Venga. Este nivel sí que tiene más plataformeo... Que el... Que Green Hill. Pero básicamente porque este nivel... En Sonic 2... Hombre, porque este nivel de Sonic 2... Ya tenía más plataformeo que Green Hill, joder. Acelera mientras vas cayendo poco a poco con el botón X. ¡Oy! Tiene que haber saltado ahí, caigo al agua. Evidentemente, si pasas mucho tiempo bajo el agua, te ahogarás. Soy homochao, el personaje más pesado del puto juego. ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué coño es lo que decía? Es que... ¡Vamos a flotar por encima del agua! ¡No puede ser, tío! ¡Me he caído directo! ¡Es normal! Ha sido mala suerte realmente porque eso... Pues bueno, he entrado ahí y ya está, ¿no? Me he jodido. No, si no te sabes el nivel... Pues evidentemente vas a... A cagarla. Por ejemplo, aquí... ¡Uf! No sé ni cómo coño he subido, la verdad. No me lo explico ni yo. Ya he dicho que Sonic, el Sonic moderno, tiene un control durito, ¿no? Que tiene un control que no es lo mejor del universo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Qué cojones ha pasado? No, no, no me engancho ahí más. Me he enganchado ahí, he muerto. No sé si tenía que saltar a otro lado o no. El caso es que he caído como un cerdo, tío. Vale, es el final. Bueno. He muerto una vez y no sé ni cómo coño ha pasado, la verdad. Pues ahí no tendría que haber muerto una vez de mierda, evidentemente, por haber muerto. Aquí, si no mueres, te hacen la S, ¿vale? Si mueres ya, pues no. Pero bueno, ya tenía la S hecha, creo. Este juego lo tengo a 1000G ya de su época. Me lo pasé muy bien con este juego. Hace mucho, mucho tiempo que no lo jugaba. Y la verdad que está muy bien. Me gusta más que Sonic Fortress. Aunque la jugabilidad sea la misma, o la misma también que Sonic Colors y demás. Este es el que más me gusta. Más que nada porque... Rememora los clásicos, ¿no? Tenemos Green Hill de Sonic 1. Tenemos el Chemical Plant. Y este nivel era el Sky Santuari, ¿no? De Sonic 3 & Knuckles. Y luego teníamos el jefe, lo que era el jefe de... A ver, espérate. Aquí. Aquí este jefe, que era el de Stardust Speedway, creo. De Sonic CD. ¿Vale? Eso estaba bastante guay. Estaba bastante, bastante guay. Todo ese recorrido, ¿no? Por la historia de Sonic. Estaba bastante chulo. Así que bueno. Este es Sonic Generation. Uno de los mejores juegos de Sonic de los últimos 15 años. Es que no sé exactamente qué año salió esto, pero... Hace ya bastante tiempo, ¿eh? Así que bueno. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente... Vídeo.